Música Esta exposición es una curaduría, una compilación de materiales visuales de la producción visual, artística, creativa y extensiva que realizó el grupo Taller Cuatro Rojos. Este colectivo fue un colectivo que estuvo vigente en los años 70's, entonces es una exposición con un contenido histórico muy grande, no solo la historia de Colombia, sino también la historia universal. Fue un grupo que a nivel técnico, por ejemplo, innovó volcando en la práctica artística procedimientos gráficos ligados a la fotocerigrafía. Fue un lenguaje innovador en la década del 70 para el campo del arte en Colombia. Música La calidad artística de su propuesta, sumada al activismo social y político que ejercieron, lo hace y le da un lugar muy relevante en la historia del arte colombiano. Que el arte también puede estar en la calle y también puede en cierto momento, que era muy importante en los 70, mostrar esa problemática social y política que se vivía en los 70 en Colombia. Acercan al público a arte y a la historia del país, es que es muy importante, porque a veces uno tiene referencias históricas además a través de la violencia o a través de la política y el arte también es una evidencia muy importante de la historia. Los invitamos a todos muy especialmente a venir al Museo de Arte Moderno de Medellín. Entre el 20 de marzo y el 3 de junio tendremos la exposición del Taller Cuatro Rojo. Música Música